¿Por qué esta molesta Lucía Gazila? Otá más Otá más ¿Así? Otá más Escone el calor ¿Así? ¿Qué estás haciendo Luchi? Luchi, ¿qué haces? No, Luchi, Luchi, Luchi Ah Cuidado con caerse de la cama No se caiga de la cama Luchi Oh, oh, oh Cuidado con su mano Ah, mocos Son de los mocos ¿Moquitos? ¡Happy verde es tuyo! ¡Happy verde es tuyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Luchi Luchi ¿Luchi a qué? Luchi Luchi a los mocos Ah, está sonándose los mocos Me gusta el papel Ya Ha... Ha votado Ha votado ¿Quién ha votado? Ha votado ¿Quién votó? ¿Quién votó? Ahí se golpeó Cucutum Cucutum ¿Se cayó? ¿Y se golpeó a qué? Luchi, Luchi Se golpeó La rodilla La rodilla Ya Meme, meme, meme A ver que te tome una foto durmiendo A ver Upa Terechadita pues Tienes que desharte Y te tome como Chaca, 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 chaca No, sí, 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 sí no más Mica Miri, Miri, Miri Se cae, se cae, se cae Aca, aca, aca Ya Quieta, 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 ya Oye ¿Cómo te llamas? Cómo te llamas? Uuuuuh Uuuuuh Uuuuuy Uuuuuh Ya A dormir Pablito Pablito Meme ¡Pablito mene! ¡No quenes ahí! ¡Meme, meme! ¡Déjalo dormir al Pablito! ¿Por qué lo pateas? ¡Pobre Pablito! Siéntate ahí. Y cotés acá. ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Uy! ¿De dónde te has hecho así los zapatos? ¡Los botes! ¡No se bota! ¡Se ensucia! Ya, anda nomás. Ya, chao Lucy. Adiós. Chao, chao tío Plis. Adiós. Chao tío Fernando. Nos vemos ya. Chao. Chao tío Fernando. Quítate las medias para que te veas. Quítate las medias. Me lo ensuciaste. No tengo nada limpio. ¡Oye! ¡Oye, adiós! Cuídate. ¿Qué ha hecho así tus medias? ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya pues, ándate! ¡Ahora te duermas! ¡Quiero que duerma, hoy se me pasa la hora! ¡Ahora te duermas! ¡Ya nomás! ¡Ya nomás! ¡Ya, Lucy! ¡Ya chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Acá! 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 ¡Ya! ¡Ya nos vemos, Lucy! ¡Ya! ¡Chao, chao, chao! ¡Sí! ¡No, no lees la panza! ¡Sí! ¡Ya nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Ya! 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 ¡No me ascoquía! ¡No me ascoquía! ¡Porque te duele la pancita! ¡Has tomado leche y has comido fruta! ¡Ya, chao! ¡Ya! ¡Ya, chao! ¡Chao, chao!